Bueno, esta es una parte de la ceremonia ritual de voladores que nosotros, desde que fue declarado la UNESCO, bueno, más que nada hoy es tres años aniversario de haber declarado el día 28, ayer fue, y pues hoy nosotros con gran orgullo que vamos a seguir rescatando estas tradiciones. ¿Cuántos años llevamos a seguir con estas tradiciones? Bueno, pues desde antes de Cristo más que nada, pero hoy nosotros, esta generación nueva, los niños que estamos compartiendo para que ellos lo aprendan también. ¡Gracias! 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 no deben de participar, porque lo fértil con lo fértil, o sea, no hace nada, tiene que ser un hombre para que fecunde la tierra y por eso también la danza de los guaguas, que es el agradecimiento hacia los dioses de todo lo que nos traen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oigan, chavos, ¿es la primera vez que vienen? No, 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 ¿eh? No. ¿No? ¿Cuántas veces llevas tú? Dos años. ¿Dos años? ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Eh? Luis. ¿Y la primera vez que sentiste? Me dio miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te dio miedo? Porque nunca había volado. ¿Eh? Porque nunca había volado. Pero, o sea, venir aquí al rito del corte. Ah, porque pensé que no había volado el palo. ¿A poco? ¿Sí? ¿Cuántos años tenías? Tenía siete años. ¿Siete? ¿Ahorita tienes cuántos? Nueve. ¿Y ahorita qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? No tiene nueve, tiene doce. ¿Cuántos? Doce. ¿Se quitan los años? Sí. ¿Y ahorita qué sientes cuando vienes ahora para acá? Cada año, cada vez que se apreza. Un calabrío porque me van a cambiar el palo antes de que se sufra un accidente. Ah, ya. ¿Sabes a dónde lo van a colocar? Sí. ¿A dónde lo van a colocar? Aquí en el parque temático. ¿En el parque temático? Ah, órale. ¿Y tú, amigo? ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Jesús? ¿Es la primera vez o ya has venido? No. ¿La primera vez? No. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cómo lo, cómo, 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 qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Bien. ¿Eh? Bien. ¿Qué sientes al ver a los, a los, a los señores, este, haciendo su rito y, y talando el árbol? ¿Eh? ¿Qué sientes? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Ojital Viejo. ¿Ojital Viejo? ¿Es aquí cerca? ¿Sí? ¿Y tú, amigo? ¿Cómo te llamas? Marco. ¿Cómo? Marco. Marco. ¿Es la primera vez que vienes también? ¿Cómo? ¿Cuántas veces has venido? Cuatro veces. ¿Cuatro veces? ¿Y qué tal, cómo, cómo, qué nos podrías decir acerca de esta experiencia que ya, pues, has vivido varias veces? ¿Eh? No, dime, ¿qué sientes? ¿Te da alegría, te da temor, te da desorgullo? Alegría porque, para que, para la cultura. ¿Cómo? Alegría, para que, para que, para que, para la cultura de los voladores. ¿Te gusta todo esto que tiene que ver con, con, con lo que se ha dicho que es el arte de ser Totonaca? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Once. Once. ¿Cómo ves el monte? ¿Eh? Está bonito. ¿Está bonito, te gusta? ¿Ustedes? ¿Sí, Jesús? Está bonito. ¿Tú? Está bonito. ¿Por qué? Está bonito. Hay muchos culpas que te puedes petar, divertirse con los hijos, ¿eh? Órale. A ver, tú, chaparrín, ven. Ven. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pedro. Ya, ya. ¿Te gusta salir en la foto? Da igual, te debe de gustar salir en el video, ¿no? A ver. ¿Cómo te llamas, amigo? Pedro. ¿Pedro? ¿Sabes, Pedro? ¿Cuántos años tienes, Pedro? Nueve. ¿Nueve? Órale, ¿y es la primera vez que vienes? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿Qué sentiste antes de llegar acá al cerro? Nada. ¿Nada? ¿Ya habías venido? No. ¿Te gustó lo que viste? ¿Vas a la escuela? ¿A dónde vas? ¿Qué año vas? Cuarto. ¿Cuarto? Órale. ¿Y cómo ves el ritual? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? Anda, dinos. ¿Eh? ¿Qué sentiste cuando los señores empezaron a cortar el árbol? ¿Eh? Oh, ya te comió la lengua el kiwi-colo. Oigan, ¿y si tuvieran que decirle algo a los niños que no conocen, de otras partes de la república que no conocen esta parte de la cultura totonaca, ¿qué tendrían que decirles? Si te preguntan, ¿qué les dirías? Que se acerquen. Que se acerquen y que conozcan la nueva kikus, que están haciendo lo que hacemos para salvar a nuestros antepasados. ¿Eh? Nada más te las vas a reír y te las vas a... A ver. Esto se te lastimó su gracia por ser volador. ¿Quién? ¿Te lastimaste? ¿Cómo fue eso? A ver, platícanos. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Cómo? Rodrigo. Rodrigo. ¿También eres volador? Todos ustedes son voladores, ¿no? Sí. Órale. ¿Cuántos años tienes de...? Nueve. Y de estar dentro de esta actividad tan magnífica como es lo pasado, ¿no? Cualquiera es volador, o sea, sobre todo cuando se es niño, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? Dos. ¿Eh? Dos años. ¿Dos años? No sé. De acuerdo. ¿Y qué tal? ¿Qué sientes cuando estás allá arriba? ¿Eh? ¿Qué sientes cuando estás allá arriba? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo se ve todo desde allá arriba? No, no te lo quiero. ¿Eh? Cuéntanos. Órale. Se ve todo. ¿Eh? Se ve todo en la casa. Sí. ¿No te da miedo? No. ¿No? ¿Ustedes? ¿Tampoco? A él sí que está allá. ¿A quién? ¿A ti? ¿Te da miedo? ¿No? Ojo sí. No, me estaba llorando. No, me estaba llorando. Eh, no te digo, la primera vez cualquiera, ¿no? Sí. ¿Tampoco usted no te dio miedo? A mí sí, la primera vez sí me dio miedo. Pero ya tenía tres años, ¿eh? Ajá. Y empecé a llorar, quién sabe por qué. Ah, pues todos tenemos miedo. Es parte de ser humano. Oigan, ¿y qué sienten cuando vuelan para la gente? ¿Qué sienten cuando me están viendo? Cuando estás allá arriba y vives la gente, ¿qué? Bonito. ¿Sientes bonito? ¿Tú? A mí me da alegría. ¿Te da alegría? Ajá. ¿Tú? ¿Qué sientes? Igual. Igual. ¿Te da gusto o les gusta? Sí. Ah, qué bien. Y ahí dentro de los voladores, este, hay grados, hay, ¿cómo se le llama eso? A ver, platícanos, ¿cómo es eso? Para ser volador tienes que, tienes que, con el maestro, tenemos que hacer una prueba. ¿Una prueba? ¿Qué clase de prueba? Nos tienen que amargar y nos tienen que colgar un palo. ¿En serio? Ajá. Para que, este, para que, ese, cuenten los minutos, para que lo que va a girar el palo volador, cuenten el minuto. Ajá. Y después de que cuarta minuto, te dicen ya, al otro día, te suben y si aguanta, sigue el sistema. Síguense enseñando, te lo aprendes. Ajá. Después aprendes a hablar tu maestro y ya vas a, vas a ser... Ah, también tienes que, 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 que dominar la lengua, el deleito. Ah, ok. También tienes que aprenderte los, los cuatro puntos del caporal. ¿Los qué? ¿Los cuatro puntos? Ajá. ¿Cuáles son? Los cuatro puntos cardinales. Ah, los cuatro puntos cardinales, ok. Cuando danza el caporal. Si quieres ser caporal, también tienes que aprender eso. Y pues, nada más eso es lo que podemos hacer para ser volador. Ah, ok. El caporal, tengo entendido que es el que toca la, el tambor y la toca. El que está hasta arriba. En la manzana. Ajá. Se llama manzana, ¿no? Ajá. ¿Ese es el grado más alto que tiene o cómo? El grado más alto es de 30 a 40 metros. Ajá. Ah, ok. 30 a 40 metros. Desde ahí se avientan también ustedes. Ajá. Pero, el tubo es de los grandes. ¿El tubo? Ajá. Es de 30. ¿Y ustedes? De 15. ¿La mitad? Ajá. Oye, pues qué bueno. Como 20. Ok. ¿Es responsable de cuántos metros al suelo? No, está grande. Imagino que le ha llegado también como unos 30, ¿no? Y piensas ser tú, mi estimado, ¿cómo dijiste que te llamabas? ¿Ah? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Rodrigo. Ah, Rodrigo. ¿Y piensas muchos años practicar este, el cérvola, no? Sí. ¿Sí? ¿Tú, Tocayo? ¿Tú, Tocayo? ¿Cuándo? ¿También piensas dedicarte a esto muchos años, dedicarle tu tiempo? Sí. Para ayudar a la cultura. ¿Y el tremendo Jesús? Tremendo. ¿También? Ah, por lo que va, están ustedes comprometidos con esto, ¿no? ¿Y la escuela? ¿Cómo van? Bien. Mal, dice el chaparrito. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Como que te removí recuerdos, ¿no? ¿Tú, amigo, cómo vas a la escuela? Bien. O sea, que además de, pienso yo de que, el hecho de que hagan esta clase de prácticas muy, muy buenas, sobre todo para la cultura, como que los mantiene concentrados, ¿no? ¿Ya vas a decir cómo te llamas, Pedro? ¿De tu propia boca? ¿Todavía no? ¿Sigues chiviado? Oh, Pedro. Bueno, amigos. Pues, pues, me da mucho gusto ver, este, que, que la semilla Totonaca, pues, sigue dando, dando sus frutos en ustedes, los niños, y sobre todo porque, pues, vaya, son valientes, no cualquiera se, se avienta de, de un, de un palo volador, ¿no? Digo, de, de 15, no, no tan fácil, de mucho menos uno de 30, ¿no? ¿Eh? Oigan, ¿y qué les dicen sus papás? Bueno, para empezar, ¿cómo es que, cómo es que se metieron en la escuela de voladores? ¿Ustedes vieron, quisieron, los mandaron sus papás, cómo fue? No, mi papá, había un señor que trabajaba ahí, que se llama, el señor, que trabaja, el de, el maestro severo, es de Negrito. Ajá. Y mi papá, un día le fue a echar un viaje, y, después, este, el maestro severo le dijo, de que le dijo que había, este, gancho de volador, y mi papá me mandó, me mandó para acá. Ah. Al parque temático, nos dijo que todos los sábados íbamos, este, ensayar, ensayar. Ensayar. Ah, ok, y ahí se enrolaron, ¿y tú cómo te metiste, Rodrigo? Sí, mi mamá me mandó a la clase, mi mamá mandó a la clase, en inglés, no iba a que me metiste. Ajá, ok, órale, pero, ¿fuiste a fuerza o, te, o ya, ya ha entrado, ya le agarraste el rol? Ajá. ¿Sí? Sí, era el otro. Esconde, Pedro, no te escondas, Pedro. ¿Y tú, Chucho? ¿Cómo, cómo te metiste a la escuela? Porque mi primo, tengo un primo que, que era volador y, y que lo llevó primero, se metió él, mi mamá. ¿Tu hermano? Ajá, ya de ahí, me dijo que vaya ya también y ya, y ya me metí. ¿Pero qué le dicen a sus papás? Que no nos saquen porque queremos irnos en el futuro. Bien, perfecto. Y para... Ellos que están ahí también son voladores. ¿Y si alguien tiene la inquietud de ser volador? ¿Qué, qué, qué le pueden decir? Pues, digo, para animarlo, ¿no? Porque no, no, no sé cuántos niños voladores haya. ¿Cuántos, cuántos son ustedes? 36, parece. ¿36? Ajá, el de la casa de Sonata. Órale. Qué buena onda. No, pues está bien. Me parece perfecto. Bueno, mi querido Rodrigo, una cosa que quieras agregar, decir, lo que quieras. Nada. Tú, Pedro. Jajajaja. Tremendo el Pedro. Tú, Tocayo. Que si quieren ser la noche de los voladores, que vengan al parque, al parque automático. Y buscan a Luis, para que les explique todo. Y Chuchu. Ya se fue Chuchu. Chuchu. Bueno, ya Chuchu, despedite a la cámara. Dios, eso. Dios, eso. Dios, eso. Bueno, ahora me tocó muy disfrutar. A mí se pasa cuando está emocionado, dice. ¡Pues bueno! 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 ¡Gracias! 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 hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Lugos! ¡Gracias, manos! Aquí está el clavo, el que va a subir el equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver, Gustavo, este, cuéntanos qué sientes cuando estás allá arriba. Pues un poco de miedito y me siento orgullosa de que empiece a tocar así como un niño caporal y eso nada más. ¿Y cómo te decidiste tú a hacer caporal? ¿Cómo fue? Ah, me enseñó un maestro que se llama, es mi maestro, se llama Porfirio. Él fue quien me enseñó todo, me enseñó a volar, a danzar, luego me empezó a enseñar cómo se toca la flauta, el tambor y así me fue enseñando mi maestro. ¿Pero tú cuándo decidiste esto? ¿Cómo fue que le fuiste agarrando el gusto, sabiste? ¿Cómo fue? Ah, porque este, es que yo veía que unos señores, este, es que, es que como, ay, ya no sé cómo decirlo. Ah, no te chives, tú dilo, sí, tal cual lo sientas, no importa. Ah, este, es que mi maestro también era acá afuera y yo también quiero ser uno de ellos. Quisiste seguir sus pasos. ¿Cuántos años tienes, Gustavo? Once. Once años. ¿En qué grado vas? En mi primera o secundaria, pero no voy a cumplir los doce. ¿Apenas vas a cumplir los doce? Mañana. ¿Y usted qué sientes al ser el caporal que, que pues prácticamente echó el vuelo por primera vez con este palo? Y pues a la idea, orgullosa de que fuera un niño caporal y los niños volando. ¿Y sobre el ritual? Que vivimos hace rato allá arriba en el monte cuando arrastramos el palo. ¿Eh? ¿El ritual? Ajá. Fue la primera vez que fuiste, ¿no? Ah, ya había, ajá, pues ya había ido, este, es la segunda vez que... Es la segunda vez. Pues la segunda vez. ¿Te gusta este? Ajá. Este jala. No, pues felicidades, amigo, te viste muy valiente allá arriba igual todos, todos ustedes. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo. Miguel Ángel Santiago García. ¿Tú? Fernanda Morales García. ¿Tu amigo? Luis Andrés Téren García. José Díaz. José Díaz. José Díaz. José Díaz. Los primeros en estrenar el palo. ¿Eh? Sí. Felicidades, amigo. Gracias. Sí. "'Tövente' «